Los consejos territoriales del campo de Gibraltar están compuestos por los concejales delegados de participación ciudadana de los siete municipios que componen el campo de Gibraltar, junto a los técnicos y representantes de la asociación vecinal elegida por cada municipio. El concejal de participación ciudadana de San Roque, David Ramos, actuó como anfitrión en esta segunda reunión del consejo, que tuvo la oportunidad de conocer antes de la reunión algunos de los atractivos turísticos y culturales del municipio, como el Museo Cartella o el Palacio de los Gobernadores, donde se llevó a cabo la reunión. Ramos señaló que la reunión fue bastante positiva porque se trataron distintos asuntos, si bien servirán para establecer una serie de prioridades a nivel comarcal en lo que respecta a las demandas de los colectivos vecinales. En la primera reunión de estos consejos eligió la presidenta y la secretaria de dicho consejo territorial. En la jornada de ayer miércoles se llevó a cabo la segunda reunión en la que se aprobó el reglamento interno de este consejo, sujeto a posibles modificaciones. Igualmente se elaboró el calendario de reuniones del consejo, siendo la próxima en el Ayuntamiento de Jimena, el 1 de abril a las 12 del mediodía. A esta segunda reunión asistieron los representantes, tanto políticos como de las asociaciones de cada municipio, excepto Castellar. En ella se habló de estrategias y medios para llegar al ciudadano, la forma de contacto de los representantes o de los miembros del consejo y elección de representantes para el consejo provincial, siendo elegidas como en el resto de los consejos territoriales de Cádiz, quienes sostentan el cargo de presidenta, Zeferina Peño, concejal de la línea, y secretaria Eva María Poza, representante de la Asociación Vecinal de Algeciras. Como primeras propuestas se solicitó una oferta de cursos de formación tanto para las asociaciones vecinales como para los técnicos de las delegaciones de participación ciudadana de los siete municipios en materia de portal de transparencia. Igualmente se fijó la fecha en el segundo encuentro de asociaciones vecinales del campo de Gibraltar para el 12 de junio, sujeto a posibles cambios.